A propósito de la actualidad política y social de Colombia, la Universidad del Magdalena fue anfitriona de la conferencia denominada Acción de Inconstitucionalidad como Derecho de Participación en el Control del Poder Político, dictada por el magistrado Antonio Lizarazo Ocampo, presidente de la Corte Constitucional. Colombia vive un momento particularmente complejo, pero al mismo tiempo importante, muy significativo. La nuestra es una democracia participativa. La Constitución actual es el producto precisamente de un gran movimiento ciudadano y precisamente la característica participativa de esa Constitución del 91 fue la reacción de la sociedad colombiana frente a la violencia. El evento, organizado por la Facultad de Humanidades y la Especialización en Derecho Constitucional, abordó desde la voz del magistrado Lizarazo Ocampo un recuento histórico sobre el surgimiento de la Acción de Inconstitucionalidad y reflexiones sobre el papel de la participación ciudadana y solicitar el retiro de normas que se consideran contrarias a la Carta Magna. La movilización de los ciudadanos y de los estudiantes, la protesta, forman parte precisamente del catálogo de derechos que se consagraron en la Constitución del 91. Los ciudadanos tienen también muchas otras posibilidades. No solamente la protesta, los ciudadanos pueden cambiar las leyes, pueden promover leyes nuevas, pueden modificar normas constitucionales, promover reformas constitucionales, en fin, nos permitiría canalizar nuestras aspiraciones como sociedad. El presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo Ocampo, precisó cómo los ciudadanos pueden ejercer el derecho de control político en la democracia colombiana a través del instrumento presentado en la conferencia.